Música Hace tiempo estábamos por concretar esta visita y realmente yo me voy gratamente sorprendido Para nosotros es un honor recibir a Equipane hoy en el hospital hicimos caminar y bajar por las escaleras andar por todo el hospital en varios pisos nos dio la oportunidad de conversar un poco de los desafíos que tenemos y las dificultades y también las cosas muy positivas que tiene el hospital Claramente veo un hospital de clínicas distinto un hospital de clínicas renovado un hospital de clínicas que se está ayornando y me parece que eso es digno de destacar la gestión que está haciendo el director y todo el equipo y saber que en definitiva los recursos que la gente pone cada día cuando paga con sus impuestos bueno, están siendo bien utilizados El diputado hablaba de que en muchas cosas realmente el hospital no tiene nada que envidiar a otras instituciones nos parece que es la cabeza con la que hay que trabajar que sea un centro de excelencia por el que la gente no venga porque tengo que atenderme en tal lado sino porque quiere atenderse acá Se ve un hospital limpio se ve un hospital cuidado se ve esmero en todos sus funcionarios en sus jerarcas y eso me parece que es una buena cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!